La noche la sueño, y con el... Por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita, por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana, cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te... Con la noche la sueño, y todavía no entiendo Es como la estrella, no me dejó al final, el fuego me soltó Yo me veía en la estrella, para mí era una estrella Yo, yo he sido tu amiga Yo, fui tu enamorada Yo, yo he sido tu amiga Yo, 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 ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu amiga Yo, yo, ahora soy tu esposa Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir Perdóname te pido por favor, perdóname Porque este corazón se enamoró de otro querer